Esto no es para principiantes, te puede dominar la mente y hasta mal viajarte Si no me crees, pregúntale a tus amigos, anda pregúntales, la cosa se va a poner a girar hermano Llegaron los bandidos man, a huevos los más prendidos Llegaron los bandidos man, a huevos los más prendidos Prenden la televisión, en el mismo canal, saca la hierbita pa' ponerla en la canal Y un kilo de tortilla está en ese pinche comal, y hasta la tumba, un saludo a mi carnal Llegó el chico fresa, destapa una cerveza, porque apenas va a empezar esta pinche fiesta Bomba, me explota la bomba, al estilo Pablo Escobar, cien metros a la redonda Tiro más patadas que Jackie Chan, fumo más marihuana que Jin Chen Chong Se les moja el calzón cuando oyen mi canción, aunque las letras no tengan ninguna dedicación Soy Pegaso, como Canelo te tiro un vergazo, y tu pinche rima no viene ni al caso ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? El paso es la tortuga, te voy a enseñar, camina pa' adelante, camina pa' atrás El paso es la tortuga, te voy a enseñar, camina pa' adelante, camina pa' atrás Mueve la cabeza, de aquí para allá, de allá para acá Mueve la colita, de allá para acá, de acá para allá Llegó la mera vena, me solté de la cadena Fumando marihuana, como borrego haciendo lana Pasa la hierba que quiero fumar, no me pueden parar porque vengo a ganar Yo vengo a ganar, vengo a ganar, no tengo la competición necesaria Llevan los bandidos los más prendidos, los intocables, los indomables Soldado, bazookas o pa' los generales A ti te gusta pizza, pero a mí los no valen A ti te gusta pizza, pero a mí los no valen Llegaron los bandidos, man A huevos los más prendidos Llegaron los bandidos, man A huevos los más prendidos El paso es la tortuga, te voy a enseñar Camina pa' delante y camina pa' atrás El paso es la tortuga, te voy a enseñar Camina pa' delante y camina pa' atrás Mueve la cabeza, de aquí para allá, de allá para acá Mueve la cabeza, mueve la colita De allá para acá, de aquí para allá Llegaron los bandidos, man A huevos los más prendidos Llegaron los bandidos, man A huevos los más prendidos Llegaron los bandidos, man A huevos los más prendidos Llegaron los bandidos, man A huevos los más prendidos Llegaron los bandidos, man A huevos los más prendidos Llegaron los bandidos, man A huevos los más prendidos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.